Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Ver que Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fuera yo Y tus besos yo encontraba El calor que me agradaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no vive Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fuera yo Y tus besos yo encontraba El calor que me agradaba El amor y la pasión